Juan José amigos, un gusto saludarte desde el municipio de Zacapu, Michoacán. Comentarte que hace algunas horas fue confirmado el sensible fallecimiento de la doctora Blanca Alfaro, candidata a la diputación local por Morena y el partido del trabajo por el séptimo distrito de este municipio. Enfermera de profesión, la doctora en ciencias Blanca Alfaro dejó un legado en Zacapu, Michoacán, con muchos años de servicio en el sector educativo. Alfaro Vázquez se desempeñó como una catedrática intachable en el Centro Universitario del Valle de Zacapu. En la política, fue militante fundadora del Movimiento de Regeneración Nacional en Zacapu. Dos veces candidata a la diputación local por el distrito 7 en el 2018 y ahora en este año 2021. Candidata también a la presidencia de Zacapu en el año 2015. Alfaro Vázquez siempre compartió los ideales del hoy presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, oriunda de Guaniqueo de Morales, artífice de que la Universidad para el Bienestar Benito Juárez se instalara en el municipio de Zacapu. Aquí la información, Juan José, un gusto saludarte desde la cuna del Imperio Prépecha, Moisés Barbosa y Alfredo Guante.